¿Llevas con acné toda la vida y piensas que tu piel ya no tiene solución? Pues te equivocas. Voy a darte una información que va a crear en ti una explosión de esperanza. Ya sé que sueles empeorar de tu acné de vez en cuando. Os voy a contar las tres circunstancias en las que normalmente notáis empeoramiento de vuestro acné. La primera, en los cambios del ciclo de tu ciclo hormonal. Las dos fases más frecuentes es durante la ovulación o la fase premenstrual. Dos, en las épocas de más estrés. Por ejemplo, épocas en las que estás durmiendo peor. También suele coincidir con épocas en las que estás comiendo peor. Es decir, estás tomando menos vegetales, menos verduras, menos fruta. En Derma4U tratamos tu acné adaptándonos a esas fases que sufre. Creando un sistema skin layer completo para ti para, lo primero, cortar los brotes. Y después de cortar el brote, ¿qué hacemos? Pues algo muy importante. No te abandonamos. Tenemos que hacer un seguimiento para que lleves un mantenimiento. Esto, súper importante. En el acné de mujer adulta, el tratamiento se continúa con un mantenimiento siempre. Hasta ahora no has visto resultados en tu acné porque solo te han tratado los brotes, pero no te han hecho seguimiento durante el mantenimiento. Abajo en el texto te dejo los detalles de cómo es nuestro sistema skin layer para tratar el acné. Soy Carmen Galera, dermatóloga. Y si quieres una piel sana y luminosa, no te pierdas las publicaciones de este Mi Perfil.